¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada vez que te veo pasando a mi lado en la universidad Nena, han sido tantos meses y no sabes que existo Pero yo a vos te amo, aunque no lo sepas Ando buscando algo para mí Solo me quiero divertir Milen de parte, no sea donde ir Solo quiero estar junto a ti Y cómo olvidar aquella noche Allá en la licorera Estabas con tus amigos Y vas a festejar Y cómo olvidar que me miraste Y yo no pude hablarte Porque soy un idiota Que nunca fui capaz Ando buscando algo para mí Solo me quiero divertir Milen de parte, no sea donde ir Solo quiero estar junto a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca podrías entenderlo Con tu dulce mirada He conocido el cielo He vuelto a respirar ¡Suscríbete al canal! Solo quiero estar junto a ti Solo quiero estar junto a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video